Asesor en desarrollo personal. Exactamente. ¿Qué significa esto, Martín? Bueno, el desarrollo personal que a veces muchos lo confunden con la parte individual de la persona del desarrollo. Lo que yo busco, lo que yo trato es de que las personas comiencen a conectarse primero consigo mismas y luego poder así conectar saludablemente con el resto de las personas. Hay algo que viene sucediendo hace ya mucho tiempo, que venimos consumiendo la información que nos llegan, por ejemplo, de los dibujitos animados, de las series, de las novelas, de las películas, que se tiende mucho más a la parte agresiva del contacto o del vínculo. Hay demasiados vínculos agresivos habitualmente. Si nos ponemos a pensar en las películas o series que vemos actualmente, tienen o lenguaje inapropiado o escenas explícitas o hiper violentas. Muy violentas. Exactamente. Pero en todo tipo de información que consumimos a través de estas aplicaciones tipo Netflix, bueno, todo eso lo que consumimos es muy agresivo. Eso lleva a que la persona no tenga una buena autoestima. Primero, para hablar de esto, obviamente el tiempo que tenemos acá disponible hoy seguramente no es suficiente porque el desarrollo es algo que es constante. Claro. Entonces, lo que podemos hablar es muy poquito porque es desarrollo, autoestima, comunicación. El tema de la autoestima me interesa mucho, que veo que influye muchísimo en el diario vivir de todas las personas. Es algo, en el caso yo lo veo como algo muy puntual, que tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias. Bueno, la cuestión de la autoestima se comienza a formar cuando somos pequeños, cuando somos chiquitos. Cuando empezamos a… el otro día me decía una persona a la que estoy asesorando que a él le quedó marcado esto de la curiosidad mató al gato. Es como que desde chiquitos nos van coartando ese instinto de curiosidad, lo que nos va retotrayendo a decir no voy a hacer esto. Yo no puedo, soy inútil, soy tonto, no me va a salir. Y es lo que nos dicen a los 3, 4 años. A esa edad ya van trabajando nuestra autoestima para que no sea saludable. Por eso te digo, el tiempo que tenemos es muy corto a comparación de qué va el desarrollo. Ahora, en cuestiones de autoestima, como siempre, se puede mejorar. Sin embargo, lo primero es tomar conciencia en qué lugar estamos posicionados en cuestiones de si yo me quiero, si yo me respeto, si yo me escucho. Cuán conectado estoy con mis propias necesidades y sentimientos. Y también eso cambia la mirada para afuera y cómo, vuelvo a hacer bien esto, cómo reaccionamos para afuera, lo que transmitimos en realidad. Sí. A ver, somos lo que consumimos. Y yo al principio te decía de qué tipo de estímulos consumimos. Ya sea en la comida o ya sea en lo que venimos consumiendo en información desde chicos. Yo me voy a relacionar conforme a lo que yo tenga adentro. Con la información con la que yo cuente, con las herramientas que yo posea, es cómo voy a afrontar el día a día. Si yo no tengo desarrolladas ciertas herramientas como la buena comunicación o la comunicación saludable, o no tengo una autoestima saludable, es muy difícil que logre comunicaciones efectivas o vínculos efectivos. Muy bien. Y lo efectivo también va a lo afectivo. Todo tiene que ver. A ver, somos vínculos. Las personas somos vínculos. ¿Qué sucede? Estamos evitando el vínculo. Cada vez el otro necesita estar más lejos. Y es lo que quedó demostrado con la pandemia. Se trabajó la publicidad de distanciamiento social. Pero no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. No social. Porque si yo me distancio socialmente, llega a lo individual. Claro. Y una sociedad individualizada, donde solamente hay individuos, no funciona. No funciona, o por lo menos no funciona para la mayoría. Entonces no hay vínculo posible. Da para analizar mucho todo esto. Sí, por eso lo quise aclarar desde el principio. Lo que voy a decir es distanciamiento social. Por ahí uno puede interpretar como que se lo hizo a propósito todo esto. Bueno, hay muchas teorías, da mucho para hablar. Este tema también tiene que ver un poco con el tema de la reprogramación que uno puede hacer. Lo que se hace como la programación neurolingüística. De uno empezar a sacarse todo eso que fue aprendiendo de niño. No sé si se puede realmente extirpar esa información que uno tuvo de niño y poner otra información. Bien, a mí el tema de programar me suena más a un objeto que a un sujeto. Bien. Yo puedo incorporar rutinas y actividades saludables. Lo que yo viví no lo puedo sacar. No soy un CPU que me sacan el riesgo dígido y ponen un disco nuevo. Yo lo que necesito es, primero, adquirir información. Saber y entender que sí hay información que a mí me permite generar estas rutinas saludables. Entrar en lo que yo me gusta decirle círculo virtuoso. Viste que está normalmente el círculo... Ah, es un círculo vicioso. Es un vicioso, sí. También hay círculos virtuosos, en donde una actividad me lleva a otra. Bueno, ahora hay que ver qué tipo de actividad es la que yo quiero poner en práctica. Y Martín, ¿qué tipo de actividad vos querés que la gente ponga en práctica? Bueno, yo no quiero que la gente ponga en práctica nada que la gente no quiera. Yo cuando trabajo con alguien, cuando comienzo a asesorar a alguien, siempre le digo, vamos a trabajar sobre lo que vos querés. Bueno, pero no sé lo que quiero. Perfecto. Claro. Vamos a comenzar por eso. Porque queremos lo que vemos, pero estamos totalmente desconectados con lo que queremos. La gente es muy gracioso. Cuando vos le preguntás, ¿qué querés? Quiero ser feliz. Perfecto. Sí. Sí. Empartamos de ahí. Quiero ser feliz. Perfecto. Bueno, ¿conocen la historia de Moby Dick? No. La ballena blanca. La ballena blanca. Sí. El pescador. Exactamente. La felicidad es eso. Es un ideal. Y si yo voy detrás de un ideal, nunca lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado anímico, es un sentimiento. Y en las personas los sentimientos cambian constantemente. Por ejemplo, yo hace rato, hijo, me siento nervioso y tengo un poco de miedo. Sí. A medida que fui hablando, me fui sintiendo un poco más relajado. ¿Sí? Bajaron los niveles de nervio, un poco de miedo. ¿Sí? Pero fue cambiando mi sentimiento con respecto a hace cinco minutos. Menos. ¿No es verdad? La felicidad, exactamente. La felicidad es... Es un estado. Es el momento. Es eso. ¿Sí? Entonces, lo que yo... No es algo alcanzable, como decirme. No la felicidad en mayúscula o la felicidad como un estado permanente. Claro. ¿Bien? Lo que sí es más accesible y es a lo que me gusta apuntar a mí, es a la tranquilidad. Que la persona logre cierto nivel y capacidad de buscar y entender que se puede sentir tranquilo, incluso en los momentos más desafiantes de su vida. Y te dejas pensando muchas cosas porque mientras vas hablando, uno va rebobinando cómo vas reaccionando, ¿no? Claro. Vamos reaccionando en diferentes situaciones, vuelvo a hacer pie esto. Y también decías miedo. Sí. Una palabra que todo el tiempo me da miedo a tal cosa, no lo voy a hacer porque no tengo confianza también. ¿Tiene que ver esto con el autoestima también? Por supuesto. El miedo y la confianza y todo. Sí, sí, sí. A ver, la autoconfianza es cuánto puedo yo confiar en mis capacidades. Después también pasa de que, por ahí, si me pregunto y demás, pasa que uno puede llegar a tener confianza en uno mismo, pero la otra persona no la tiene, puede ser, o te baja toda esa confianza. No sé si me explico la pregunta. Es como que uno va dispuesto, uno va dispuesto, ¿no? Supongamos, uno llega a un lugar, está dispuesto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, llega, y la otra persona es como que ya no está dispuesta a eso. Es como que no aporta. Y también eso influye en la otra persona porque te baja, digamos, el autoestima o esa confianza. ¿Puede pasar eso o no? A ver, vos, voy a tratar de replicar lo que vos me dijiste. Vos querés realizar una actividad, pero en esa actividad también está otra persona que forma parte de la actividad. Sí, tal cual. Cuando vos llevas una buena propuesta o lo que vos consideras una buena propuesta, la otra persona comienza a subestimar. Negativo, subestima, esa es la palabra. Subestiman mucho a las personas y eso influye, ¿no? Porque he escuchado a varios que dicen, no, me subestimen porque no saben lo que yo realmente puedo dar o no. Me llama mucho la atención porque lo escucho en los jóvenes. Sí, mira, hay mucha negatividad, ¿bien? Con respecto a lo que podemos lograr. ¿Bien? Ahora, esto de, yo tengo pensamientos que también lo he escuchado mucho, tengo pensamientos positivos, pensemos en positivo. Sí. Es decir, la positividad en exceso es igual que la negatividad en exceso. ¿Por qué? Porque la positividad en exceso me lleva a creer y a pensar. ¿A idealizar? Que puedo con todo. Claro, eso es mucho. Sí. Que eso es el exceso de positividad. Yo lo puedo con todo. Pero vos lo dijiste recién, necesito a otra persona, quizás a veces, para concretar ciertos objetivos. Ahora, si yo llevo una propuesta que considero beneficiosa para un grupo o para otras personas, y me vienen a querer decir, no, eso no sirve, eso no va a funcionar. Es lo que yo decía al principio. Los padres, cuando somos chicos, vos no sabés, no podés, lo vas a romper, no llegás. Entonces, eso ya lo tenemos incorporado. Entonces, cuando somos personas adultas y nos dicen, eso no va a servir, decimos, es verdad, porque ya me lo dijo mi papá, entonces yo no tengo la capacidad, yo, puso la palabra, no tengo incorporada la capacidad de resolver ciertas situaciones. Y otra cosa, que estamos constantemente buscando la aprobación del otro. Sí. ¿Sí? Si yo busco la aprobación del otro es porque no considero esto, tener la suficiente capacidad para resolver ciertas situaciones. Ahora, una cosa es la aprobación y otra cosa es el reconocimiento. Muy bien. ¿Sí? Que se reconozcan que yo tengo ideas no significa que aprueben todas mis ideas. Claro, ¿no? Que eso ya tiene que ver con más... Y cuesta mucho, ¿no? Que las personas reconozcan, no sé, diferentes cosas que uno va realizando, diferentes actividades en la vida en sí, ¿no? La familia, los amigos, el trabajo, todo. Cuesta mucho. ¿Por qué cuesta siempre que reconozcan lo que uno es o lo que realiza? Porque estamos educados en una sociedad de la competencia. Sí. ¿Sí? Ahora, no del logro, sino de competir. Y cuando uno compite, una persona gana y la otra persona pierde. Y normalmente el que gana, ¿sí? Se vuelve una persona soberbia en esta sociedad. Por lo tanto, tiende a humillar al que pierde. Claro. ¿Sí? A subestimar al que pierde. Muy bien. Entonces, eso hace que los vínculos, vuelvo a esto, no sean saludables. ¿Preguntas, consultas, mensajes que llegaron? Sí, yo tengo, yo generalmente sigo, no sos psicólogo, ¿no? No, no, administrador de recursos humanos. Bueno, no cumplí la función de psicólogo, pero bueno, tenés muchas herramientas como para decir, poder ayudar a la gente dentro de lo que vos haces. Yo te voy a leer una frase de alguien que es psicólogo. Sí. Me llama mucho la atención esta frase, que nunca la había escuchado. Bueno, la acabo de perder a la frase, pero tiene que ver con el tema de la positividad. ¿Me hiciste acordar eso? Bueno. Exceso de positividad. Claro, con el tema de la risa y la positividad y todo eso, porque es tan importante a veces ese tipo de cosas. Bueno, la acabo de perder a la frase. Ahí está, a ver si la puedo encontrar. Ahí está. ¿Mi trabola? No siempre arregla las cosas. Muchas veces las empeoran. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí. Y aparte, Martín, también trojas con las sonrisas, con las risas. Bueno, sí, con lo que es la parte emocional de la risa y los beneficios que trae la risa. A ver, ¿qué pasa? ¿Viste cuando me dicen, cómo estás bien? Bueno, decíselo a tu cara, ¿viste? Bueno, primero, el cómo estás, es una frase hermosa, ¿sí? Porque no te pregunto cómo estás interesándome realmente qué está pasando en tu interior. Cuando te pregunto cómo estás, lo único que espero es que me digas bien. Bien. No quiero conectar con lo que te pasa. Nada. En cambio, si yo te pregunto, ¿cómo te sentís ahora? Es verdad, eso es una vez lo que quería implementar a eso, ¿cómo te sentís? Lo implementé un par de veces y me miraron como raro. Exactamente. Sí, lo implementé. Porque la gente no tiene la herramienta, o el conocimiento, o no hemos sido enseñados. Vos decías esto de programar a las personas. No. No. Yo puedo aprender nuevas cosas. Las herramientas las tenemos incorporadas. Todo lo que es desarrollo, las herramientas las tenemos incorporadas. Por algo aprendimos a caminar, a escribir, a andar en bici, aprendimos a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos desarrollado la perseverancia, la curiosidad. Pero eso se fue guardando a medida que nos fueron castigando por no saber. Y el castigo lo único que hace es que la persona se vaya hacia adentro. Y termina repitiendo una costumbre de acciones que todo el resto lo hace. Claro. Pero, a ver, si todo el resto lo hace, ¿cómo está funcionando la sociedad hoy? Esto que vos decías, una mochila de positivismo y una sonrisa, a veces yo me estoy muriendo por dentro. ¿Sí? Súper angustiado, súper triste. ¿Sí? Con un miedo, no miedo, porque el miedo me ayuda a avanzar un poco. Con un terror interno que no me permite avanzar. Con la angustia. ¿Sí? Es verdad. Y eso, ¿qué termina? Al no expresarlo con... ¿Por qué? Porque tengo la sonrisa, no lo expreso. Eso se va hacia adentro. Hoy, las enfermedades de este siglo son el estrés y la ansiedad. Ups. ¿Sí? Y eso es por la no expresión de lo que siento. La desconexión con las emociones. Sí, es verdad. Porque estoy pensando constantemente en producir. Pero estás mal y le tenés que poner una sonrisa a tu cara o expresarlo de qué forma. No, es que, mirá, en un taller que hago, hay 119 formas de transmitir... 119 formas de transmitir un sentimiento con palabras. Porque el sentimiento ya lo tenemos incorporado. ¿Sí? Para reemplazar el mal. Ah, chato. Resumimos en mal, 119 sentimientos. Y resumimos en bien, 97 sentimientos. Vos imagínate, tenés toda esa presión de sentimientos que desconocés porque no tenemos el vocabulario preparado o entrenado para transmitir lo que sentimos. Y además, esto, existe el miedo que, si yo digo cómo me siento, las otras personas me van a atacar. Claro. ¿Bien? Muy bien. Porque es, no podés ser vulnerable hoy. Pero somos vulnerables. Nos demostró la pandemia que somos vulnerables a algo casi invisible. Y que está también todo en la cabeza, ¿no? Porque también pasa esto, hablamos de la vulnerabilidad y demás. Está todo en la cabeza el miedo. Sí. Nosotros mismos nos privamos a veces de hacer cosas porque decimos que capaz que no nos podemos hacer. Y tiene que ver cómo nos educaron. Lo que aprendimos. Lo que aprendimos y demás. Lo que nos transmitieron nuestras educadoras y educadores. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, Martín, el tema de la risa. Que no quiero pasar de alto porque siempre, siempre lo digo aquí, que siempre hay que sonreír, ponerle buena onda y demás. Me pasa mucho que me río demasiado. Bueno, ella sí, constantemente se está riendo, ¿no? Bueno, me pasó cuando te entrevisté, no sé si te acordás, que me estaba tentada por reírme, no sé por qué. Bueno, esto es re pesado postre. Sí, ¿no? Sí, sí. Me ha cambiado de mal. Dale. La próxima, un micrófono más. Claro, no, sí, cambié el micrófono. Coméntanos, ¿qué transmitimos cuando nos reímos, cuando nos contagiamos de esa risa? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, mira, la risa es una herramienta liberadora de emociones. La risa ayuda a liberar emociones. Sí, es verdad. Bien, ayuda a distender ese cansancio mental acumulado durante toda la jornada. La ayuda ayuda a que a veces te reís tanto que terminás llorando. ¿Por qué? Porque detrás de esa risa puede haber un poco de tristeza, un poco de angustia. La risa es la herida por donde el dolor sale positivamente. Qué buena frase, ¿eh? Buena frase. La verdad que me encantó esa frase. Para escribirla, ¿no? No sé si es tuya o la... No, no sé si... Puede haber sido mía, puede haber salido del momento. Ya, patentala. Ya, patentala. Ya, patentala. No, ya, exacto. Patentala. La risa, entonces, es la herida por donde sale el dolor positivamente. Exactamente. Mirá, vos, sé que esta noche voy a poner una serie o algo para matarme risa. Algo bueno. Bueno, a ver, sí, a ver, la risa te ayuda, por ejemplo, cuando vos estás muy agotado, ¿sí? Y no podés dejar de pensar, te ayuda a distender, te ayuda, quita el insomnio. Ah, ¿verdad? Sí. Ayuda a respirar, ayuda a oxigenar la sangre. Pero tiene que salir de adentro también eso, ¿no? No necesariamente al principio. Uno la puede provocar. En el taller, lo que hacemos es primero provocarla de manera consciente. Ah, bien. Después el cuerpo va liberando las hormonas necesarias porque vamos haciéndole creer que sí, estábamos realmente contentos. Y el cuerpo dice, ah, está contento, libera hormonas. Sí. Y luego, algo que comienza como fingido, termina siendo real. Claro. Y también está el otro lado, ¿no? Las personas que están todo el tiempo serias. La verdad es que me pregunto cómo hacen para estar todo el tiempo serios. Que no les puede... Si te pasa la vida y están serios. Y si no puedo creer, la verdad que me admiro. La solemnidad es una triste forma de expresar las necesidades no satisfechas. Ah, mirá. Ah, nos vamos con todas las frases. Otras frases más. Nos vamos con todas las frases. Ahora, bueno, Martín, te agradecemos. Nosotros debemos que... ¿Sabes qué hacemos ahora? Vamos con dibujitos animados. Ah, bueno, bueno. Hablaste de los dibujitos recién. ¿Te gustan los dibujitos? Me gustan los dibujitos, pero quizás menos que antes. Menos que antes. Porque uno va adquiriendo, como decía, estas herramientas para darte cuenta de qué te están transmitiendo. ¿Con qué te estás alimentando? A mí nunca me gustaron los dibujitos, porque nunca me llamaron la atención, me parecen... No me llaman la atención los dibujitos animados. De chica, ¿no? Bueno, pues, sí, sí, sí. No sé, porque siempre me gustaba ver otras cosas, yo no sé, una comedia, algo de eso. No me atraían, la verdad. Esto llama la atención. Sobre gusto no se puede criticar absolutamente nada, igual que el arte. No, nada, por supuesto. Pero nos reímos también con los dibujos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la risa, esto que me hiciste acordar, la risa es muy diferente cuando es a través de un chiste que es a través, cuando es a través del humor. El chiste y el humor son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? La burla... Claro. No es algo que necesitemos festejar. ¿Por qué? Cuando somos bebés, ¿ustedes tienen hijos? No. ¿No? No tienen hijos. Bueno, la gente que tenga hijos se da cuenta que apenas el bebé nace, se ríe. Está cerca de la madre y sonríe. La risa es algo innato. Algo con lo que nacemos. Algo biológico, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir. La verdad que, bueno, seguramente a los televidentes les ha servido un montón esto para ver de otra forma, enfocarse, ver la realidad de otra manera también. Seguramente los confundí mucho más de los que están. No, no creo. Bueno, Martín, por último, tu Instagram. Bueno, mi Instagram es martince-110. Martince-110. Exactamente. Martín Cortés, bueno, es tu nombre para que te dibujes. Martín Miguel Cortés. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Excelente. Este mini taller podríamos decir. No alcanza. No alcanza, pero bueno. En tu Instagram van a contar toda la información. Toda la información. Sí, sí, estoy subiendo constantemente información sobre lo que hago, a lo que me dedico. Por último, un mensaje general para todos los que nos están viendo. Algún mensaje, el que vos quieras. Con esas simples palabras acabas de bloquear. Ay, no. Viste cuando te dicen, tenés que decir lo más importante. A ver, resumirlo. No hay forma, lo decía al principio, no hay forma de resumir lo que es el desarrollo. Lo importante es que busquemos que nuestro día esté, por lo menos, dos o tres veces, yendo hacia actividades positivas, no pensamientos positivos. Actividades positivas. Busquemos realizar actividades positivas durante nuestro día. Eso. Ejercicio, leer un libro, lo que fuera. Lo que fuera. Lo que nos hagan. Lo que sea positivo para nosotros y que, obviamente, si es positivo para otras personas, mucho mejor también. Muchísimas gracias. Hagamos una sociedad positiva. O por lo menos feliz. No, no, no. De acción positiva. Una cosa es ser positivo y otra cosa es hacer acciones positivas. Muchísimas gracias, Martín. Excelente día. Gracias.